Aquí, todas las experiencias que hemos tenido con Pride Radio Pride Radio, sí, es una plataforma, pues, como pocas Realmente, pues, la gente se esmera Todos los chicos que están aquí en este bonito grupo Pues se esmeran para, día con día, traerles algo Para ustedes, algo interesante Porque déjenme decirle que David Méndez nos tiene con el mínimo No nos da seguro social, David ¿Así te pagaban el mínimo? Nuestro finiquito, David A mí nada En ese momento daban el mínimo, si yo no recibí los 70 Entonces, que ya da algo bien David Méndez, me ves un pavo desde diciembre del año pasado Nuestro bonito acto navideño Y pues entonces, ahí terminó nuestro... Ay, la traumada Nada, no es cierto, la neta es que... Cuando los conocí estos, voy a... Digo, yo les repito Ahora sí nos voy a quitar a David Ajá Cuando me conocí a Oscarito Mira Gamuzia Es que estoy contando cómo llegué a ustedes Gracias a la red social, la fe Claro, güey, yo nos conocimos Y cuando nosotros iba la primera puta A ver, vamos con... ¿Qué parte fue coincidencia? Y nos quedamos hablando Esto sí es neta, güey Nos quedamos hablando Como si nos conociéramos Pero, chico, fue una hora Y paró Ajá Y entonces me dijo Güey, es que... Pues, ¿qué estás haciendo? Y yo me hago Pues, es que tengo una reguladora de derechos No, es que... Fíjate que yo voy a poner Un buen uso A un trabajo Te invito Pero, imagínate, es un poco Su madre en torno Entonces ¿Vas a sacar A visitarse Con mi casa? No, no Yo no me llevo a ganar Entonces llegué Ya no mames Oscarito O sea Porque, pues, yo subí Y nada, estabas tú Y de Anita Ajá Y... Ay, no, es que... Y él me presentó A tu Anita Y me dijo Es que él va a apoyar Con las de... Los bailables Los bailables Estabas dando... Bueno, estaba un güey Dando bachas Ajá Y en eso Me dice Gabo Ah, ahorita viene el chavito Ah, es que sí Nos recibimos chavito Y me acuerdo perfectamente Como si fuera hace dos años Que llevó Los dos caras Así Ah, hola ¿Esta quién es? No, solo así llegó Yo dije Yo dije Anshanté No, llegó Llega con su sonrisa Característica Y así Si te vas de aquí Golfa No, la gente es que llegó Vio a Diana Y así Y el chavis Y el hija Ese es el chavito Y ya Diana Ah, este Está ahí arriba Porque estaba No, no Está aquí Sí, la voz Ah, está ahí arriba Entonces Le dice Diana Ah, pero te presento a Daniel Amigo de la otra Hola Medio la mano Cabe aclarado Solo agarraste Y te subiste Y su mirada Ah, no No, fue así como La sorpresa de Te conozco Pero Marcando territorios Casi te orina Ese día No, de hecho Me mío En la noche Tú eres mío Pero yo solo Puedo bailar Rachata ¿Cuántas veces Nos fuimos a bailar Rachata? Juntos Nosotros bailamos Y no sabían Las vueltas Daniel Claro Que Oscar Era el que No sabía bailar Entonces Yo Yo hacía Un extremo Gavito en medio Con Dianita Y del otro extremo Estaba Oscar Pero nos separaban Como cinco mujeres Sería Sería Frente Sí Y al Semiprofesor Ese Porque Déjenme decirles Ahorita Nadie O sea Esto no lo sabía Nadie Pero en ese momento Yo dije Quítemelo Porque Te vaquete O sea Era más nefasto El El maestro El maestrucho Ese Pero no dije nada Porque estaba En casa ajena Y me dijeron Que me comportan Y pues estaba Conociendo A lo que era Mi bonito Ahorita vestí Oscarito Que ese Bueno El caso es que Después de esa ocasión Ya nos volvimos Ya nunca Nos volvimos No Más que nos vimos Cuando Después de ahí Nos vimos Un día Que estábamos Caminiendo No Ajá No No en la Ondes No Nos vimos No en la Ondes Ah Sí Nos vimos En la Primera Ondes En la Andaba Andaba Pasó Pasó Un año Pasó Un año Pasó Un año Exacto Ya después de ahí Este Lo invitamos Al programa Yo me acuerdo que Cabo me decía Voy a decir Adán No Mentira Sabes Adir Adir me decía Güey Es que Oscar Me decía Me tímite Güey Y así No no mames Como que Si no me cae bien Y me decía Sí No güey Neta Ay sí me cayó Súper chido Y invítalo Ve Ve Como nos decía Los dos Para juntarnos Dios Me siento engañado Pásame una carta Porque van a salir Es que Es que es súper bien A ver ¿Neta? No nos vas a abrir Y me dice Que a ver Si salíamos juntos Si no Es serio Sí Dile Cuando quiera Ella Y yo decía Sí Y yo decía Ah sí Ya le dije Es que a Dani Íbamos a ir Íbamos a ir Íbamos a ir Íbamos a cualquier cosa Y este Y ya Cuando íbamos Decía Ah yo dije a Dani Que si quería ir Pero dijo que no podía Y Dani nunca llegaba Nunca Es que Les voy a decir La letra La letra Güey Si hubo oportunidades O sea Hubo unas En que no podía ir Pero hubo oportunidades En las que sí podía ir Y la letra Es que no Y va Por mí A esta Es que yo decía Güey No le caigo bien Es como Algo raro Porque no hicimos click No hicimos click La primera vez Fue así Y se pide X Ajá O sea Porque Mi amigo Te saludaba al oído Y te decía ¿Tú qué haces aquí? No La letra es que Inolvidable sería Sí Que cada vez Que no fuimos Entrar No Nosotros ya nos amábamos Pero Regresando al punto Sí hubo ocasiones En las que sí Fue Ya ves maldito Pero te lo juro Yo me sentí como Por Oscar Yo decía Bueno Es el marido De mi amigo Pues yo ahí nada Tengo que ver O sea Es su marido Yo no me meto ahí ¿No? Y al verte pues Me moya ¿Cómo es? Me moya Es mi marido Muy serio Y él es muy serio Yo decía ¿Para qué chingados Lo llevó? Si no me llevo bien Con Oscar Con el único Que me habla Es con Gabo ¿Y cómo los voy a encontrar? O sea Era Mejor que Pero nunca fue Porque no quería Conmeír Ah ya ves Tantas veces Que te invitamos A Capulco Ajá Y yo me acuerdo Que Gabo dijo Es que Yo le contaba Fue un desmadre No Ay yo quería ir Pero Pues esta no quería ir Y después Me acuerdo Que hicimos un programa Que hablamos De los ochentas De los ochentas Y todo eso Sí Yo me fui a decir Sí Me confunden Les voy a decir A cuál es El primero que fui Fue Fue el del El del Friendzone Ese fue el primero Que fui Ah sí Porque el del segundo Fue el de Bendicuti Nuestro amigo Que fue Y el segundo Que fui Fue a donde La avenida De San Valentín No sé Están canciones Que le dedicaban Para el día de San Valentín Que fue cuando yo llegué Me senté Y dije Ojalá que te mueras Y dije Ay mi amigo Llegó la Pues yo sé Yo me acuerdo Que yo estaba Ahí en Daily Coffee Y Gabo me dijo Que él había subido Que estaba en Daily Coffee Y que tú le había subido Un mensaje Diciéndole Oye ¿Por qué están ahí? ¿Los conoces? Ah sí Ajá Y me dijo Sí Y dijo Ay yo también Pero se le voy para allá Y en eso llegó La amiga Estaba Ahí con la hermana Y en eso Vino cuando va entrando Así Nos conoce Sí 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 No Hola Pero si O sea Gabo me dijo Oye Daily dice Que Que no conoce A los comunitarios De este lugar Y que este Va a pasar Y va a pasar Y yo Ah sí Está bien Y ya Yo solamente me acuerdo Que este Nos engañaste Para tener Y dije Nosotros seguimos En lo de nosotros Y todo Y que se asoma Alguien Y todo Hola Y ya Y en eso Llegó Y dijo Hola Y eso Nosotros Hola Siéntate Y me acuerdo Que estaba así Super serio Que yo Entrime Y decía O sea ¿Qué no habla? O qué onda? O sea ¿Qué no estás? Sí Super serio Y luego Me acuerdo Que ponía de nervios A otra persona Y este Y otra persona No hablaba O sea Yo ponía de nervios A alguien Sí Ah Ok Y después Yo creo que Yo agarré Y decía O sea Está poniéndonos Tensa la cosa Y todo Chiste que terminamos El programa Porque aparte Le dimos como Un espacio Para que pudiera Promocionar Su bonita fiesta Que iba a tener Y este Porque se me dijo Agabo Ah dice Dice que si le ponemos La chaza De pedir Ah La puta La underweight Ah Sí Claro Yo nunca dije No Le dije Así O sea Pero entonces Super Y ya Este Porque a partir Yo decía Pero por qué le preguntes Si es su amigo Pero si tú lo hagas Ya Entonces Fíjate Es su amigo Y ya después Me acuerdo que ese día Ya nos íbamos Y Daniel Así con su cara Así Muy 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 Angelical Angelical Así de Bueno nos vemos Porque aparte Nos ha dado un lugar Ahí Bueno Bye 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 Y ya salimos Y así de Bueno Este Nos vemos Y me dice Me dice Agabo Ah pues Le llamas Le llamas Le llamas Si En el continente Se venga Pero yo preguntaba A mí Como si yo Que fue cuando ya Empezaron a platicar Entonces Muy serio Los dos Le dice Agabo Oye Ah yo le dije A mi siniestro Le damos Un momento Sí Entonces Nos dijo que vivía Cerca de donde nosotros Vivíamos Y ya veníamos Entonces en el camino Yo le pregunté A él Ay que onda Y que Que trabajas Y ya Que pedo contigo Y me dijo Que tenía un proyecto Ahí Este No sé De revista Por más Y cosas así Y ya Lo hacía Ah no Pues que padre Blablabla Y platicamos Y tuvimos Este Una bonita plática Y de ahí Como que nos caímos Bien Ajá Entonces me acuerdo Que ya cuando lo pasamos A ver Es que necesitaban tiempo Y ya le dije Ah bueno Y nos fuimos Porque de hecho Lo dejamos Así como la avenida Hay equipo Que no No sabes bien Y ya nosotros Yo le dije Agabo Oye Es súper buena onda Te dije Que era buenísima onda Dije yo Nunca te dije O no Es buena O sea No simplemente No rompamos Y ya Y me dijo Agabo Ay no Pues simplemente De hecho Es súper buena onda Blablabla Y yo Ah no Si Ya le dije Ay Es súper buena onda Pues ya después Y ya después de ahí Me botó un programa Que hicimos con Bendy Y ese director Hace algo muy buena onda Y le digo Ay nos vamos De dos a una aventura Y él dice No gracias Me voy a ir con ellos ¿Yo conocía Bendy? Sí Y ya Y ya no No Fue cuando salieron Las Jujuki Ajá No Pues yo no estuve Si estuviste Cuando Si estuve No 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 ¿Con otro? El segundo El segundo El segundo programa Que yo estuve con ustedes Llego a la mitad Ajá Exacto Llegó a la mitad Ajá Y de hecho Estuvo Estábamos ahí Cuando Estuve con el cambio Con los propietarios Y se salió 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 ¿Qué pasa? Pero estamos en comercio Y ahí después Cuando nos fuimos Salimos todos juntos Me acuerdo que le dije Un cambio Todavía sin ningún Ay Me dijo Si quieres Vamos te damos Un momento No gracias Estoy esperando El viejo El sombrerón Sí No sé con quién No me acuerdo Pues es que en ese entonces Yo les hablábamos Porque el viejo Si no era Pero pues ya O sea ¿Ustedes ¿Qué? ¿Qué momento fue En que hizo Que ya Le pudiéramos Haciendo Ah pues Porque nosotros El under No Yo me acuerdo Que fue cuando Sí No es cuando Fue cuando Nosotros Nos invitaron Compramos boletos Para regal Porque ahí Yo me acuerdo Que Gabo me dijo Oye Este ¿Quieres ir A Ah sí Vamos Dani En boletera Y después Le dijo Gabo Oye Este Pero Dice que Se va con nosotros Ah Súper bien Ese día Y Este Aquí Vive Y me acuerdo Que me dice Gabo Pero Va a venir Con su marido Pero ya habíamos conocido Al mismo De muy mala cara En un día Que estaba Fuera De Pero fue porque Veníamos Hasta el día De mi Entonces Yo me acuerdo Que dijo Viste su marido De muy pocos amigos Entonces Me acuerdo Que ese día Yo le dije Oye ¿Quieres un Ese día Muy serio? Y entonces Me dijo No sabíamos Que nos Entonces Ya agarramos Y ya Nos va saliendo Da un problema Y ya nosotros Así de Hola 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 Y ya Y Memo se sentó Adelante Nosotros Tenemos Nosotras No Y Memo se sentó Adelante Si por eso Ay no Memo se sentó Atrás Yo iba Adelante Él iba Manejando No Y ya después Me acuerdo Que ya Veníamos Y